Los argentinos, todos los argentinos, no este gobierno, ni el anterior, ni el otro, hemos logrado que se haga justicia con los torturadores y los asesinos del terrorismo de Estado. Pero ahora es necesario que se haga justicia con los corruptos, con sus testaferros, porque la corrupción mata, impide que la Argentina tenga la infraestructura que necesita, que las escuelas sean mejores, que los hospitales brinden mejores servicios y que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una buena educación. Hacer justicia con los corruptos es también imprescindible para la etapa de reconciliación que la Argentina debe vivir. El Estado debe tener certificaciones de transparencia de la información. Nosotros lo hemos logrado en nuestra provincia y tenemos validación de tercer nivel en el área de administración financiera y recaudación fiscal y de segundo nivel en otros sectores del Estado. Y hasta ahora no se había conseguido. Muchos de mis legisladores me critican porque dicen que se tienen que comer las críticas de la oposición porque toda la información está ahí puesta en la web, al servicio del que quiera. Y enhorabuena que así sea. Para que quienes están convencidos de que hacemos las cosas bien nos defiendan y para que quienes crean que las hacemos mal tengan elementos válidos para criticarnos. Porque hay que acostumbrarse a convivir en un país donde podamos pensar distinto, pero juntos. Cuando un gobierno dice vamos por todo, lo que está diciendo es que no hay lugar para los que pensamos distinto. Cuando un gobierno dice que redobla la apuesta cada vez que hace una afirmación, es porque no reconoce valor a las ideas de los que pensamos distinto. Y yo creo que después de tanta confrontación, para salir de la violencia, de la violencia de ligar criminalidad y pobreza, de la violencia de la insatisfacción de luchar por las cosas que no se consiguen, hacen falta dos cosas. La primera, que nos acostumbremos todos a obedecer la ley. Todos. Algo a lo cual los argentinos no hemos sido afectos a lo largo de nuestra historia. Y creo que es nuestro principal problema. Solamente siendo esclavos de la ley, se puede ser verdaderamente libres y se puede convivir. ¿A dónde queremos que Argentina esté en el mundo durante los próximos 30 años? ¿Y quiénes queremos que sean nuestros socios estratégicos? Yo tengo modestamente mi opinión. Frente a la propuesta que ha venido haciendo el kirchnerismo de un eje Argentina-Bolivia-Ecuador-Venezuela, yo sigo pensando que nuestro socio estratégico más importante es la República Federativa del Brasil. ¿Y por qué? Porque Brasil es el primer exportador mundial de agroalimentos. Y Argentina es el tercero. Porque Brasil es el primer productor y exportador de etanol de caña de azúcar. Y Argentina ya ocupa el 68% del mercado mundial de biodiesel de soja. Porque en materia de reservas acuíferas, juntos tenemos un gran porcentaje para el mundo que viene. La Argentina con la cual yo modestamente sueño, es una Argentina que abandone las políticas de aislamiento. La locura de pensar que en un mundo interconectado se puede vivir con lo nuestro. De pensar que con la inversión solo estatal este país puede crecer. Eso ya fracasó y lo estamos viviendo hoy. La crisis económica que vive Argentina hoy no es problema del default o del incumplimiento respecto de la sentencia del juez Griesa. Proviene de la falta de una política económica de desarrollo que desde hace años la Argentina carece. Un Estado que se quedó sin dólares, que creyó que en algún momento arreglando con el Club de París, pagando alguna sentencia del CIADI, se reposicionaba para buscar créditos. Un Estado que se cansó de emitir sin respaldo, que practica el unitarismo y el centralismo porteño más escandaloso de la historia política de Argentina. Un Estado que ha permitido la caída en el consumo, que está originando la pérdida de puestos de trabajo que hoy tenemos. No es que hoy llegue a esta situación porque no se haya cumplido con los hold down. De todas maneras, sigo pensando, queridos amigos, que si nosotros reabrimos el diálogo y el diálogo nos sirve para aunar coincidencias, nuestro futuro es ser el primer exportador y proveedor de agroalimentos y alimentos elaborados del mundo que viene, el primer productor de combustibles alternativos y de minerales para la demanda mundial que crece y con una muy buena relación de cooperación de Brasil y de Argentina con Europa y los Estados Unidos, estar sentados en los próximos años realmente en el lugar que nos merecemos y tener la posibilidad de recuperar la paz, que me parece que es lo más importante. Nosotros necesitamos, junto con el diálogo, la ubicación de Argentina en el mundo, la recuperación de un modelo productivo donde todo esté tendiente a hacer crecer el empleo y la productividad, donde los exportadores tengan beneficios según la cantidad de nuevos empleos que crean, en mérito a lo que exportan, donde la presión fiscal baje. Yo estoy trabajando con todo nuestro equipo económico de asesores, cuyo jefe es Nadine Argañaras, y estamos pensando realmente en la necesidad de eliminar el impuesto al cheque y tomarlo como parte del impuesto a las ganancias, de rebajar un 30% los impuestos a las exportaciones de manera gradual, comenzando por las exportaciones de carácter regional, de las economías regionales, que son las que realmente más necesitan en este momento por la potencialidad creadora de empleo, que necesitamos realmente, entre todos, ponernos de acuerdo en un nuevo sistema tributario que aliente la producción, que no sea regresivo, y necesitamos también acordar con los sectores de la producción agroindustrial alimenticia, primero, cómo en un programa de 10 años llegamos a los 200 millones de toneladas, y segundo, cómo industrializamos en origen la mayoría de nuestra producción agroalimentaria argentina. Aprovechar las ventajas comparativas que Dios nos ha dado, es ser inteligentes. Y yo creo que a la Argentina no nos falta inteligencia, lo que nos falta es orden y convivencia. Para mí los planes sociales de la Argentina que vienen tienen que ser dos, educación y trabajo. Son las dos cosas que vuelven a ser grandes este país. Pero tengo una gran esperanza que hemos tocado fondo, y cuando uno toca fondo, tiene que empezar a mirar hacia adelante. Tiene que dar vuelta a la página de las cosas que no nos gustan, sin olvidarnos de lo que nos pasó para no repetir los errores. Pero mirando hacia adelante, mirando con ideas nuevas para resolver problemas viejos, animándonos a escucharnos, a que el próximo gobierno realmente tenga lo mejor de cada actividad. Para construir un país bien federal, hace falta que el equipo de gobierno sea federal. Aquí gobiernan los presidentes con su pequeño grupo de amigos. Y los amigos son buenos para el fútbol, para un azazo, como decimos los cordobeses. Pero a lo mejor no son los que hace falta para gobernar. Y hace falta que seamos capaces de darnos cuenta que no importa de dónde uno venga, lo que hace falta es que estemos de acuerdo hacia dónde vamos. El país de las camisetas que hizo futbolero a la política se está terminando. La gente está esperando soluciones, respuestas. ¿Qué le importa a un cordobés si el intendente es radical, el gobernador es peronista y la presidenta no sé? Lo que le interesa a ese cordobés es que alguno de los tres le resuelva los problemas con los cuales se despierta todas las mañanas y que el que se los resuelva no pretenda cobrar el derecho de autor. Porque lo que importa es resolver problemas e ir para adelante. Felicitaciones por este simposio, felicitaciones a la UIA y a todos ustedes que han participado. Muchas gracias.